Música Continuamos en los intocables, en los intocables, en Distrito Televisión, en este viernes 24 de marzo. Gracias. Calplus, hemos vivido, desgraciadamente no hemos olvidado, un tiempo que pretendemos que pase al rincón más oscuro de nuestra memoria cuanto antes, semanas en las que hemos tenido la obligación de estar encerrados, confinados en nuestros domicilios, atendiendo tareas para las que no estábamos tal vez preparados o muy acostumbrados. Teletrabajo, cuidados familiares, etc. y que nos han podido estresar y afectar también al ritmo natural del sueño. Les presentamos hoy, por ello, Calplus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calplus complementa con nutrientes como la nicotinamida, la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájense y encuentren Calplus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, en la web www.parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Perdóname, Inara, porque te leo ahora, no te había leído antes. Creo que estamos en disposición de saludar y invocamos ya con ello y abrimos la segunda hora de estos intocables a don Antonio Brito, que es letrado, que es abogado, y que representa al señor Navarro Tacoronte, más conocido en las últimas semanas, por ser el mediador de lo que se ha venido a llamar periodísticamente el caso Tito Berni. Señor Brito, muy buenas noches. Buenas noches, señor Campano y a tus televidentes, que me consta que son muchos. Hacemos lo que podemos. No creas que es fácil, Antonio. Estamos aquí hasta que nos disparen, metafóricamente o de la forma que sea. Oye, estoy yo muy... se ríen mis conterdulios. Es que yo no sé trabajar si no me divierto, pero los viernes además, como estamos muy cansados, pues es que... y además es que cada día nos da, no sé si más pereza o con perdón, discúlpenme ustedes la expresión, más asco, algunas de las cosas y de las cuestiones que conocemos y que tienen que ver con la vida pública. Pocas bromas porque hablamos de un gobierno que rige los destinos de todos los españoles, de los que les han votado y los que no les hemos votado, y que manejan, pues además, un presupuesto público que sale de nuestros bolsillos. En los últimos días, su defendido, su representado, bueno, lleva semanas siendo noticia, porque ha concedido una miríada de entrevistas a distintos medios de comunicación. Muchos nos hemos quedado con las declaraciones que ha hecho en una emisora de radio, a mi buen amigo desde hace muchos años, Albert Castillón, y en las que, bueno, pues va avanzando un poco más. Había algunos datos que ya nos resultaban sorprendentes, pero, claro, ha insinuado o ha sacado reducir el nombre, nada más y nada menos que del portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, de Pachi López. ¿Qué ha querido decir exactamente el señor Navarro Tacoronte? Bueno, vamos a ver, señor Campano, si me permite, le hago una breve introducción y le entro de lleno en su pregunta. Bien. Precisamente el martes por la mañana, yo tengo una conversación con mi cliente, antes precisamente de ir a Madrid. Y, además, es curioso porque lo primero que me dice antes de coger el avión es que se iba a Madrid a ver a sus compañeros de trabajo. La verdad es que a mí me sorprendió bastante esa afirmación, pero, bueno, se lo digo para que tenga constancia usted. Vale. Con respecto a lo de Pachi López. Porque, claro, no es el primer personaje público que mi cliente pone en el escaparate. Y a todo esto, y conviene que yo lo diga públicamente, no vaya a ser que alguien piense que este hombre está totalmente desnortado y que su propio abogado no le ha dicho las ventajas y las desventajas que tiene en la sobreexposición pública y las afirmaciones de este encarado. Yo, para que usted lo sepa, yo el único límite que le pongo a mi cliente es que cuando haga afirmaciones en las que implica terceras personas, sepa que la reacción de esa persona puede ser ponerle una querella a la Canaria, si quiere después le explico a qué me refiero con lo de la... Me interesa a mí esto porque estoy aprendiendo mucho de derecho civil y penal en las últimas semanas, don Antonio. Pero la querella a la Canaria no sé lo que es. Vale, yo se lo explico ahora. Pero lo que sí le quería poner de manifiesto es que el límite que siempre le he puesto yo a mi cliente es cuando entre en escena o entre el escaparate terceras personas, tienes que saber que cuando de forma individual reacciona a través de una querella, automáticamente debes de tener una foto, un audio o un vídeo que acredite que lo que dice es cierto. Una vez dicho esto, es cierto que él durante todo el tiempo que ha estado en los medios de comunicación ha ido de forma lenta y pausada incorporando nuevos actores en la trama de la que estamos hablando. Este es un sistema habitual, don Antonio, ¿no? Porque ha habido otras personas que han destapado casos de corrupción también en el pasado, lamentablemente. Recordamos que iban, digamos, pues dosificando esa información. Es una táctica, una técnica, permítame, como otra cualquiera. No sé si es la mejor o no, pero... Claro, pero no se lo digo como reproche, sino que casualmente, o que en el interín, a medida que se han ido incorporando terceras personas y algunos han reaccionado anunciando, porque a todo esto todavía no nos ha llegado ninguna querella... Sí, pero porque hay huelga de letras judiciales, hay medio millón de casos parados, como sabes, pero ya los van a ir llegando ya. Por eso, automáticamente mi cliente o algún medio de comunicación ha publicado una foto, un audio o un vídeo. Se lo digo porque si mi cliente se ha atrevido a poner en escena al portavoz del Partido Socialista, es que su abogado da por hecho de que habrá una foto, habrá un audio o habrá un vídeo. En este caso, una foto, me imagino que es lo más certero, que demostrará que este señor estuvo en la famosa cena del rancé, en una mesa paralela, porque ya mi cliente ha dicho que no está en la mesa. Ahora, si me permite, le digo a qué me refiero con lo de la querella canaria. A ver, a ver, que eso me interesa. Porque es curioso, vamos a ver, yo hasta hace unos meses solo conocía un tipo de querellas preventivas, que eran las querellas preventivas catalanas, es decir, aquellas querellas que ponían los empresarios catalanes para parar ejecuciones cuando había devolución de cheques bancarios o de letras cambiarias. Estamos hablando de derechos mercantiles. Entonces, para parar esa ejecución se ponía una querella preventiva por estafa y por la intervención de la perjudicialidad penal, el procedimiento de ejecución civil quedaba parado. ¿Quiere usted decir que, a diferencia de otras querellas, para que no se me pierda nadie, se podía solucionar con una conciliación previa? Por ejemplo. O hablo de otra cosa. Bien, estábamos hablando de la querella catalana. La querella a la canaria, básicamente, además lo digo de formas o cosas, es que o pones la querella o tienes que presentar tu dimisión del cargo público que estés ostentando con el Partido Socialista. Ahora le estoy. Ahora le estoy. Claro. Ahí es donde yo quería llegar. Además, fíjese porque, hombre, hay que poner, yo lo digo de formas o cosas, pero esto es un tema muy serio, evidentemente, y ¿qué quiere que le diga? A mí también me causa bastante perplejidad el asunto. Pero bueno, lo que le quería decir ahora. Hay una viñeta de un señor, de un caricaturista canario, que publicó el otro día en un periódico de difusión local una viñetita y, básicamente, entre las perlas que venía a soltar, venía a decir una. Dice, un 1% de los españoles vive con miedo de que aparezca en el próximo pleno. Bueno, se refería a mi cliente, curioso. Entonces… ¿Me aparezca en el próximo, perdón? El 1%, es decir, hacía un relato como una especie de encuesta del CIR, ¿no? Salía la viñeta y decía encuesta del CIR. Entonces definía porcentajes de población y decía, el 1% de los españoles vive con miedo de que aparezca en el próximo pleno. Se refería a mi cliente, ¿no? Es un poco jocoso, ¿no? Bueno, entonces, bueno, la verdad es que nos está sorprendiendo el caso no solo por las intervenciones públicas que están teniendo mi cliente, sino por la propia instrucción judicial. ¿Por qué? ¿Aprecian ustedes algo raro en la instrucción? Se lo pregunto. No, porque el caso está creciendo cada vez más. Empezó siendo un caso local, un caso meramente regional, alguna consejería autonómica, y esto se ha extendido. Se ha extendido a otras provincias, a otras comunidades autónomas y a la administración estatal. El último episodio, pues creo que lo tuvieron ustedes ayer, a raíz de una interpelación precisamente realizada por una diputada de Coalición Canaria, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en relación al tema de la fundación. Y esto, por desgracia, vamos a ver, no es oportunismo, pero hay que decirlo claramente, esto no es nada más que la punta del ICM. ¿Hasta dónde va a llegar su cliente? ¿Hasta dónde puede usted contar? ¿O hasta dónde está usted informado como su representante legal? Mi cliente, como antes le dije al señor Campano, su abogado le dice, porque ya es imposible que ponga freno, entre otras cosas porque cuando yo asumí su defensa ya llevaba un año la causa declarada secreta y él ya estaba actuando de la manera que está actuando, de colaboración con los directivos para esta historia. Entonces, yo el único freno que le pongo siempre, siempre tendrás que tener en cuenta que cualquier afirmación que haga, incorporando a terceras personas que no consten en el sumario, habrá que acreditarlas en el momento procesal oportuno, mediante una foto, mediante un audio o mediante un vídeo. Y es razonable que yo pueda pensar eso porque, aunque evidentemente no nos ha llegado todavía ninguna querella, doy por hecho de que llegará una registra de ellas porque, insisto, la consigna, yo creo que de forma absolutamente desacertada por parte del Partido Socialista, es exigirle a sus cargos públicos que estén implicados directamente o indirectamente por mi cliente, o presentas querella o dimites. Yo creo que aquí el bisturí se les ha quedado corto, y esto no lo digo como abogado, sino como miembro de la sociedad civil. Están en ello, no sé si es lo más inteligente, estoy hablando con carácter general, que sigo siendo muy consciente de que algunos tenemos la lupa puesta, no sé si es lo más inteligente que una serie de personas, en calidad de querellados o de denunciados, se empiecen a hacer fotos por los juzgados. Yo no soy experto en derecho, pero sí en comunicación. Y suelo, suelo repetir, cuando he tenido la función de asesorar a algunas personas, usted desde el punto de vista legal, pues yo desde la comunicación, como muchas veces algún tipo de acciones o de iniciativas tienen un efecto boomerang, y se vuelven contra quien piensa, pero bueno, allá cada uno, porque en un sistema democrático y en un Estado de Derecho, cada uno, lógicamente, tiene completa y absoluta libertad para utilizar las herramientas que le da la justicia. La última pregunta, don Antonio. Yo, lo único, que no he oído la entrevista completa de Albert, pero he leído todas las reseñas de prensa, que he visto sobre todo esta mañana, lo único que yo he creído entender, he creído entender que él hace coincidir en tiempo y espacio al señor López, o eso me ha parecido entender, en aquella famosa cena en la que presuntamente había 15, no sé si decir presuntos diputados, presuntamente socialistas, en un restaurante presuntamente llamado Ransés. Pero eso no se imputará a nadie ningún delito, a lo mejor me he perdido yo algo, en base a que se pueden querellar. Señor Campano, presuntamente Ransés no, el restaurante Ransés, eso está acreditado, con facturas. Es una ironía. Claro, ya lo sé. Lo que quiero decir es que, si el señor Pachi López hubiera dado la circunstancia de que estaba allí, ¿y qué? Pregunto, ¿y qué? El problema, el problema de todo esto, claro, ha sido la torpeza mayúscula de los implicados. Porque claro, en circunstancias normales, estar en un restaurante no es delictivo. El problema es que se junta la pandemia, se junta el escándalo, tanto judicial como político, derivado de la cena, y el motivo, el por qué se estaba en esa cena, y una serie de caracteres, y sobre todo la reacción. Pero se habrá que demostrarlo ante un tribunal, don Antonio, de momento, lo de la pandemia, yo sé que esto ha causado mucho impacto y mucha molestia en la opinión pública, pero ahí lo sustancial es que estaban cenando. Bueno, si cenar no es delito. Ahora, ¿de qué estuvieran hablando? ¿Qué se ventilara en esa cena? ¿Qué conexiones posteriores establezca su señoría cuando se termine la instrucción y se llegue a la fase de juicio oral? Si esa cena tuvo traducción concreta en actos delictivos, pero diga, es que para eso, perdóneme la expresión, creo que quedan todavía varias glaciaciones por pasar. El hecho, si es verdad que el señor Pachi López hubiera podido coincidir allí en tiempo y en espacio. Usted fíjese además que esto puede ser como cafeterías que todos conocemos que están detrás del Congreso, donde hay 10 diputados del PP, 20 del PSOE, 7 de Vox, tal, uno está en la barra, los otros están cenando en mesas distintas. Que de momento, o me lo parece a mí, desde el punto de vista informativo, yo no le veo tanta relevancia a esto. Pero igual... La relevancia que le dan los aludidos, porque efectivamente, yo coincido con usted porque esto está en instrucción y ya veremos... Lo que sí está acreditado es que la cena se produjo en la fecha que se produjo. Bueno, vale. Pero... El restaurante y porque está la factura. Entonces, además, están en el sumario judicial. Por lo tanto, esa no es la... Ha sido la reacción de los propios aludidos, porque allá hay 4 o 5 que sí reconocen haber estado en esa cena, lo que pasa es que, bueno, le quitan, descafeinan un poco el asunto. Lo que también está acreditado es que el empresario que paga por lo menos parcialmente esa cena se dedica a un sector relacionado con las placas fotovoltaicas. Pero eso es un indicio, en todo caso, don Antonio, pero no es una prueba. No, por supuesto. Si aquí estamos hablando de indicios, todavía no estamos en ese momento procesal. Claro, por eso. Por eso no termino de entender la reacción de los aludidos, porque, hombre, no pasa nada por reconocer que se estuvo en esa cena y ya veremos en qué queda todo esto. Por eso lo digo. Bueno, no le voy a forzar más, don Antonio, porque además ha sido usted muy claro. Y le agradezco porque de una forma nada técnica, pero a la vez muy prudente, muy mesurada, pero ha explicado usted muy bien y creo que, en fin, nuestra audiencia es tremendamente inteligente y se le ha entendido a la perfección lo que ha querido usted decir y en los parámetros en los que ha ido circunscribiendo cada una de las frases y de las ideas que ha vertido. Don Antonio Brito, representante legal, abogado del señor Navarro Tacoronte, conocido como mediador, en este caso, Tito Berni. Le agradezco mucho estos minutos. Cuídese y buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches. Un saludo a usted y a su previdente. Gracias, don Antonio. Bueno, Mario, claro, es que llega un momento en el que estamos mezclando tantas cosas, tantas cosas. ¿Cómo ordenamos un poco este debate para hacerlo oceánico? Y para ir a lo sustancial y no a lo anecdótico. Voy a intentar ordenarlo empezando por lo que me ha pasado esta semana. Yo estaba en una tertulia de radio y apareció el mediador en la tertulia de radio. Esto lo voy a contar públicamente. Yo callé, pero evidentemente solo le hice una pregunta. ¿Usted a mí me conoce? Si yo, usted no lo conozco de nada. Digo, bueno, me quedo tranquilo y mi familia se queda muy tranquila. Por otra parte, porque yo nunca he ido a un lupacar. Pero mejor ya voy a estar aquí porque ya hay una especie de fiscalización moral aquí. Oye, tú imagínate que entramos tú y yo, que además es un barrio por el que hemos pasado alguna vez, y entramos en la barra de Ransés a tomar un vino o un café y ahí dentro pues 15 diputados del PSOE o de Podemos, serán. Pues ahora voy a eso porque voy a contar el trasfondo de la entrevista con Albert Castellón y Hugo Pereira. Porque al acabar esa tertulia yo me iba a ir y lo cuento como fue. Me dicen quiero hablar contigo este hombre. Digo, pues me acerqué a hablar. Y me pregunto ¿cómo lo ves? Y digo, yo voy a ser franco con usted. Porque además lo he escrito ya en algún artículo tanto en Libertad Digital como en 20 minutos lo he llegado a escribir. Digo, mire, aquí hay tres categorías. La categoría de los delincuentes, la categoría de los incoherentes y la categoría de los inoportunos. Vamos a ver si nos vamos aclarando. Además me dijo no, no me gusta mucho como lo está diciendo y le digo, tenga cuidado. Si alguien ha delinquido ha cooperado o ha colaborado en la comisión de un delito dígalo. Dígalo. Aclare quién estaba y delimite ese nivel. Y delimite la figura penal. Y delimite la figura penal. ¿Qué delito está hablando? Pero lo digo porque me da igual que se alzó el PP o mi prima la de Badajoz. O sea, aquí hay que ser justo. En segundo lugar están los incoherentes que son aquellos que por la mañana votan a favor de la abolición de la prostitución y por la noche se van de putas. Yo a esos pachi los echaría a algún parlamentario socialista. Pero los echaría por incoherentes. Bastante bronca tendrán en su casa. Pero eso es un tema íntimo y doméstico. Pero desde luego la incoherencia se penaliza. Y tres está el inoportuno. Todo esto. Él me miraba y me decía es que tiene toda razón usted. Bueno, es que si no hemos llegado a esta conclusión a estas fechas tenemos un problema. Está el inoportuno que es el que estaba en esa cena y no tenía que estar. Y hay dos tipos de inoportunos. El reincidente y el ocasional. El reincidente es el que va constantemente de cenas. ¿A quién le paga la cena? Y está el reincidente ocasional que a lo mejor fue a una sola cena y se encontró ahí. O a lo mejor fue a cenar como excusa porque sabía que después de la cena venía a la post-cena. No, si había luego el kit completo bueno, ya responderán su casa y veremos quién le pagó. Pero, a ver, yo que particularmente además en esto me separo de mi partido yo no estoy a favor de la prohibición de la prostitución. O sea, yo lo digo claro como liberal. Sé que esto genera controversias en mi propio partido. Pero a mí que alguien se vaya a prostitutas siempre que se pueda oye, es un negocio libre si es libre si no hay explotación. Evidentemente si hay explotación todas las penalidades. Mario, es que delimitar la frontera qué es prostitución o no y no me hagan entrar en detalles con los que tenemos más de 40 y hemos salido alguna vez a tomar algún café por la noche y qué es prostitución. Por cierto, y en la zona esa y en varios restaurantes de esa zona. Entonces, lo de Pachi López yo por lo que escuché pero vamos, oye, que cada uno responda. Yo no voy a responder por cada uno. Ya bastante me... Tengo que responder de mi ideología, de mi capacidad de, oye, mi mayor o menor talento. Es que Pachi López casualmente estaba ahí pero que no iba con ellos. Eso es lo que dice la entrevista y que se lo encontró. ¿Qué puede pasar? Que Pachi López viera que había 14 ahí cenando. Bueno, y que... Pues si realmente estabas ahí y los viste has mentido. Eso sí que es verdad. Porque él ha dicho que no sabía nada, que alguno le fue y a ti qué más te da. Hombre, si realmente estuvo y lo vio pero eso lo tiene que probar quien lo está diciendo. Porque yo no tengo claro que eso ocurriera o no. Eso te va a decir. Es que él tampoco tiene... Bueno, es que esto ya sería infinito el debate, ¿no? Tampoco uno tiene... No, pero igual algo hay efectivamente porque claro, yo vi y si estaban allí había un montón y tal porque eso es casi como parecer que está reconociendo algo que a lo mejor resulta, vaya usted a saber cuando el tema se termine de juzgar dentro de 200 años a lo Mercedes Alaya y haya una sentencia algún día que la verá mi hijo o mi nieto pues a lo mejor había algo o no había nada que a lo mejor tampoco... Es que no sé cómo se me entiende, ¿no? Y por cierto, si es verdad que había una concentración de personas en una mesa indebida de acuerdo con los límites de la pandemia Eso es una falta administrativa. Eso es una falta administrativa. No es una sanción penal. Pero ya... Que por cierto se habla mucho de esto y revilla ¿Te acuerdas lo que te pasó a ti? Siendo presidente Cantabria que te pillaron con el puro y encima mentías y decías que no habías estado ahí Hombre, por el amor de Dios que hemos dedicado a esto mucho y a revillar nadie se acuerda de lo que ocurrió Por lo tanto, oye que tengamos cuidado y que midamos realmente lo que ocurrió. Bueno, oye, Carlos Este tema es... ¿Tú cómo lo ves? Es azaroso la parte de... Decir que en esa... cuando estuvo el mediador ayer con Albert Castillón fue en Decisión Radio medio del que me he ido hoy por cierto No te preocupes que siempre te van a sobrar plataformas donde podrás seguir expresándote con libertad Cada vez me queda menos porque me van echando de todo Pues aquí tienes una y en mi programa el periodista digital que se llama La Trabaguardia tienes otra Ah, hombre, por Dios que vienes aquí por amistad con yo es lo menos que puedo hacer darte 30 segundos A lío A mí, yo no he seguido de cerca el caso porque es más intrincado de lo que parece Navarrete Tacoronte el mediador me parece me da la sensación que decía su abogado que no se... Bueno, la sobreexposición yo creo que le gusta la sobreexposición a esta persona y que hablarle gratis y que insinuar si ha estado Pepe, Juan o Manuel me parece arriesgadísimo que nos pronunciemos sobre... El ventilador Claro, efectivamente Yo lo que veo desde fuera decirle a Mario que esos incoherentes que por la mañana votan en contra de la prostitución y luego pues ejercen con ellas unos ratitos es el puritanismo Es la falsedad Es la apocresía pero que es algo que se está imponiendo a marchas forzadas Con respecto a si era en la pandemia pues yo me alegro porque yo contravine toda normativa y por haber porque era ilegal Estaba esperando Y porque era inmoral y yo hago lo que me da la gana creyendo si es moral o no bajo unos principios de moralidad Creo que toda esta cuestión hay un trasfondo de vulgaridad de horterada y de chabacanería muy propia de la izquierda que me recuerda a aquellos casos de los años 90 con el exdirector de la Guardia Civil etcétera, etcétera Yo no me voy a pronunciar sobre esto porque la verdad es que no lo he seguido me parece una horterada de caso Tiene una importancia trascendental pero precisamente aquí lo que se está dando si es que hay una cuestión de corrupción de fondo es que concatenan un caso con otro todas las semanitas aparece alguna cuestión son constantes y que sucede absolutamente nada por un lado no tienen ningún tipo de consecuencias tú decías que va a haber un juicio allá por el año 3.120 y la población y la población tampoco se subleva como en el caso de lo que hablábamos antes me reafirmo en que la población española está narcotizada y está con el telefonito viendo Netflix y con tres duros en el banco que tienen para un chato de vino y están contentísimos pues oye vamos a seguir hablando de esto por supuesto pero sois conscientes recordáis que os he pasado dos pantallazos uno del debate y otro de Ok Diario seguimos hablando del Tito Berni pero a cuento de lo que acaba de decir Carlos Paz pues hemos seguido conociendo claro porque aquí cada día hay un escándalo presento escándalo que tapa el anterior hemos conocido por ejemplo que según siempre según los medios de comunicación en este caso el debate pues doña María Gámez que dimitió hace unos días como máxima responsable del Instituto Armado de la Guardia Civil se compró al contado dice el diario que dirige mi admirado y querido Vieto Rubido un segundo piso en Málaga tras ingresar su marido 3.100.000 euros esto lo dice el debate de Vieto Rubido ponedme otro ponedme el de Ok Diario y ya le doy la palabra Jara para seguir hablando de esto al final estamos hablando de lo mismo los cargos socialistas que gastaron 32.000 y pico euros en prostíbulos a juicio 10 días antes de las elecciones bueno como decía Rajoy Juan cuando le preguntó ya no recuerdo quién era fue no Artur Mas vivo en el lío es decir lo digo con cariño vivo en el lío menudo lío tenemos aquí lo que pasa es que a ver yo por seguir introduciendo elementos de racionalidad y me gusta mucho que hayamos empezado por ahí desde la primera interrogación de Mario sabes que pasa que con tanta profusión de información es difícil distinguir lo relevante de lo irrelevante lo penalmente reprobable de lo no ilegal pero sí moralmente reprobable de la hojarasca de la propaganda y de la mera munición electorera y de la basura con perdón es decir ahora mismo ya esto es como una España en la que nadie conoce a nadie y a ver quién saca más mierda del otro y tal lo cual no es despreciar que si hay conductas que han sido delictivas que se devuelva el dinero por favor que aquí no devuelve dinero ni ni sampito pato y que los responsables paguen la pregunta la pregunta que yo me haría o me hago es ¿qué tiene más Pachi López y asimilados en este momento? ¿la acción de la justicia o la acción de Pedro Sánchez? depende depende porque cada uno sabe lo que ha hecho porque yo tengo la respuesta temen mucho más las acciones disciplinarias internas que la acción de la justicia en primer lugar por un tema de plazos entonces claro porque la justicia es muy lenta quiere decir es muy lenta hombre uno tiene que temer lo que ha hecho o en el caso de los periodistas lo que ha dicho porque cuando has dicho lo que has dicho y te has pasado la raya pues dices joder me van a crujir pero cuando cuando lo ha dicho otro y pasabas por allí pues dices oye mira voy a temer voy a temer pero pero es verdad que pueden pasar años años muchos años o una eternidad o incluso se sobresee porque al final alguien entra en la casa del juez y le deja un recao uy a que se refiere usted a nada en particular y a todo en general de películas de la RDA eso ya no pasa don Juan no me fastidie yo creo que la sobreexposición del mediador le protege de un Blesa de que suceda un Miguel Blesa claro porque este señor ya primero lo conoce todo el mundo y es que estamos en un país donde estas cosas siguen pasando se refiere don Juan Jara a a suicidios que no son que 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 se suicidó claro se suicidó que era máximo responsable con un rifle teniendo pistolas cortas allí yo como yo soy un experto en armas no yo tampoco yo realmente en fin no tengo armas de fuego ni las he tenido ni me interesan pero realmente bueno esa sobreexposición está protegiendo a este señor de que alguien le ayude a dejar este mundo es una opinión personal no lo sé no yo tampoco lo sé pero puedo opinar y es la sensación que tengo ¿por qué? porque estamos encima de un polvorín donde más allá de lo casposo del tema a mí a mí lo que perdona no no es decir que el trasunto parece que tiene bastante enjunde a mí a mí nadie me va a hacer pensar de todas maneras y es que la dimisión cese subrecticia de la directora general de la BMD emérita no tiene nada que ver con todo esto claro que sí y es que estamos protegiendo en un periodo preelectoral a este gobierno con camuflajes varios propagandas varias entonces yo tengo la sensación de que esa sobreexposición más allá del tema legal que yo creo que no conozco al letrado brito pero creo que está bien asesorado el señor el señor Tacoronte creo que realmente está protegiéndole de daños personales o que alguien pudiera temerle porque muerto el perro se acabó la rabia a que decimos en Triana yo entiendo tu planteamiento Juan yo desde el punto de vista de la mera comunicación que es de lo único que sé y creo que cada día menos creo que la excesiva sobreexposición es un error ¿por qué? por 50.000 razones sería muy largo y tardaría un rato una de ellas porque cada vez pierde más relevancia lo que tú estás diciendo si la que dices es cada día más gorda que la del día anterior la gente acaba desconectándose y lo que quieres es provocar un impacto en la opinión pública lo de que le protege puede ser lo de que el mediador tiene pecado también como dicen en mi tierra es decir que aquí no solamente puede ir para adelante Tito Berni o este diputado o alguna diputada que alguna decían decían algún medio han publicado algún nombre no sé qué no no es que él también es decir está metido en esa melé entonces tengo yo la sensación de que cualquier abogado lo que le recomendaría es bueno ha sido muy prudente Brito su abogado es decir oye que sea siempre con una prueba y supongo que en privado además le dirá mira un poquito esto de hablar un poco menos porque es que te puede complicar y mucho tu situación penal pero vamos esto es la del tonto yo no soy abogado pero me parece de sentido común Fernando que todavía no no te has producido sobre este asunto desde el punto de vista ya bueno Mario es jurista tú eres jurista es decir no lo sé no le perjudica esto a Navarro Tacoronte en largar tanto o aparte de que entiendo a Juan que es una forma de proteger es una tesis es una hipótesis podría ser que realmente es que joder pero si este señor no lo conoce ni el tato desaparece un día del plano porque se ha ido a Bahamas y entonces se ha quedado a vivir en Bahamas le pasa algo se ha operado la cara se va a acordar claro pero ahora este señor está protegido porque la opinión pública del pueblo español reconoce y si mañana pasa algo abrirá todos los noticiarios vale como quiero darle los minutos que reciente a Fernando me voy un minuto a publicidad y volvemos enseguida en Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos llame ahora al 918-33-1335 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria o visítanos en juanbravo55 y en naturhaus.es apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética en naturhaus ayudar a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para alcanzar su peso ideal y que mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanza los resultados deseados pueden pedir cita en su centro más cercano pueden pedir cita online en www.naturhouse.es y además llamando al 91 por ahí les va a aparecer inmediatamente un cintillo y si no pues ya se lo cuento yo 91 833 1335 o visitando la calle Juan Bravo 55 donde por cierto les van a regalar un test de intolerancia alimentaria y para más información como les comento también pues pueden visitar o su centro más cercano esto creo que ya se lo he comentado y también naturehouse.es bueno Fernando Martínez de Almau es su turno es inteligente que el señor Navarro Tacoronte conceda un montón varias entrevistas al día es que ha pasado por todos los medios eso puede complicar su situación legal yo desde el punto de vista de comunicación ya digo que me parece que está bien hasta un punto y hay un punto a partir del cual empieza a ser un error pero bueno no sé si como estrategia legal le puede funcionar o al contrario ¿qué es lo que sí? bueno lo primero que hay que decir que en un juicio lo que se ve son las pruebas y sobre eso es sobre lo que se basa en la sentencia los jueces hablan a través de sus sentencias que a su vez delimitan la veracidad o la no veracidad de las pruebas más los testimonios más lo que pudiera haber en ese juicio en calidad de prueba pero la pregunta es entre lo legal y lo moral el señor Tacoronte lo está haciendo bien bueno él sabrá él sabrá yo desde luego entre lo legal evidentemente si lo que está haciendo en este momento para mí es una estrategia para ponerles nerviosos y que de alguna manera se retraten y que de alguna manera pues esto tenga una fotografía en conjunto de quienes estuvieron quienes participaron quienes auspiciaron quienes fomentaron cooperaron encubrieron toda esta cuestión pues no me parece mal pero evidentemente todo tiene su punto y su límite referente al tema de lo legal evidentemente antes lo he dicho los que fomentan cooperan encubren y colaboran con la comisión de un delito son los que tienen que estar nerviosos o sea son todos aquellos que han participado en todas estas cuestiones que no eran otra cosa nada más que cocaína que prostitución y que corrupción esto desde el punto de vista legal evidentemente el juez no va a ver los titulares de los periódicos ni va a ver otra cosa nada más que lo que se le presente como prueba como testimonio o como indicio de la comisión de los delitos ahora vamos con lo moral lo moral que quiere decir en este caso pues que si el señor Pachi López estaba ahí y mintió como tú muy bien dices Mario además muy bien apuntado y nos mintió repetidamente porque ha ocultado la verdad y además de todo esto no ha dicho la verdad repetidamente no es que mintiera sino que no ha dicho la verdad repetidamente evidentemente en lo moral nosotros tenemos que decirle que el señor Calcoronte está haciendo su trabajo si en lo moral está él hablando de todas las personas que fueron a las cenas o a esas barras libres o a esos no sé cómo lo llamaban ellos esos completos que tenían y esta gente miente en sede judicial o miente en los medios de prensa evidentemente en lo moral están cometiendo también una atropelía en lo legal lo basaremos en las pruebas en los testimonios y en los indicios pero en lo moral evidentemente el juicio es público y privado para cada uno de nosotros el señor Calcoronte está haciendo bien pues él sabrá si lo que está contando es verdad o es mentira yo no lo sé pero repito en lo legal no le puedo poner ninguna pega puesto que su abogado ha hablado y ha dicho que tenga cuidado que evidentemente aquí de aquí pueden aparecer alguna querella pero si existen esas pruebas esos indicios esos testimonios o incluso esas fotografías o esos vídeos pues evidentemente esas querellas quedarán neutralizadas y en lo moral lo que nos está dando a entender es que esta gente de moralidad no tienen nada a ver no es que su abogado que lo está Mario le haya aconsejado pues lo pertinente desde el punto de vista y lo productor jurídico a mí lo que sí me pareció grave es cuando y el primero que fue fue precisamente Pachi López portavoz socialista un día esto es una valoración no es nada más que una valoración desde el punto de vista del analista porque claro va a llegar un momento que a lo mejor no puede uno decir ni si es de día ni si es de noche creo que es público para España entera que está un poco nervioso últimamente ¿por qué? bueno pues como podemos encontrar nervioso a alguno de los ministros algunos más que otros o al propio presidente del gobierno no sé si porque estamos en un escenario preelectoral cosa evidente o porque las encuestas le son desfavorables bla 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 lo que sea pero fue el señor Pachi López el que hace unas semanas cuando todo esto estaba todavía en fase muy incipiente amenazó porque lo interpretamos como una amenaza cuidado con los que publiquen simplemente un nombre que estamos jugando con la reputación de gente honorable irse a cenar a un sitio no es delito coño si nadie dice que sea delito pero bueno tú publicas que en esa cena estaba fulano estaba vengano a mí me pareció una sobrada y dijo además dijo más que yo no sé hasta qué punto eso ahí ya me pierdo dio a entender que los servicios jurídicos del partido socialista o del grupo socialista iban a estar a su disposición igual es lógico igual es lógico desde el punto de llora que son parlamentarios socialistas me pareció más grave todavía que fuera Bolaños ministro de la presidencia el que repitiera la misma amenaza al día siguiente eso sí es lo sustancial en mi opinión yo creo que es importante en todo este tema distinguir la hojarasca de lo importante lo decía esto antes muy bien de lo relevante de lo irrelevante es que allá hay demasiada información hay demasiada hojarasca demasiada información confusa demasiada intervención de personajes que pueden ser secundarios que no han tenido nada que ver y que pasaban por ahí puede haber mucho actor de reparto y puede haber mucho figurante en toda esta historia que insisto no haya cometido ningún delito eso por un lado pero hablábamos de la guardia civil y algún imbécil como en la mesa de póker al que le quieran encalomar el muerto como también digo que hay un procesamiento abierto donde está imputado donde está investigado Tito Berni pero también el mediador es decir que se han cometido presuntos delitos sobre la base de una trama que tenía por objetivo conseguir beneficios públicos a través de subvenciones y ayudas públicas a través de contratos y convenios públicos e incluso a través de la remoción de determinadas sanciones o determinados expedientes disciplinarios o sancionadores esa es una parte e insisto yo distinguiría por ser justo y desde luego el juzgado va a ser justo no tengo ninguna duda que lo será y ahora está el tema de la directora de la guardia civil que es otro tema donde está implicada la junta andalucía valóremelo también ese es otro ya que estamos ya vamos por la segunda propiedad movilera por eso voy a valorar primero las palabras del gran Fernando Grande Marlaska cuando ha dicho que no ha habido ningún director general de la guardia civil tan honorable y tan relevante como James desde que se fundó la guardia civil leí una lista de más de 10 generales tenientes generales uno de ellos que lleva mi apellido yo llevo el suyo y un montón de gente muchísimo más honorable y mejores directores que esta y que muchas otras bueno pues eso forma parte a ver Fernando Grande Marlaska ha convertido el ministerio del interior en una versión cutre de torrente de 10 negritos y perdonadme lo de 10 negritos que seguramente no se podría titular ya una novela como 10 negritos cuidado 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 con Agatha Christie no te remuevas mucho que ahora en el delito de odio te meten aquí cualquier cosa luego contaré una anécdota de José Antonio Laboreta y Mía cuando actuábamos en Nueva York sobre el concepto negro y veréis como también la izquierda se reía de estos temas hace muchos años en los años 80 vamos a ver ha cesado a más de 10 personas por cierto Fernando Grande Marlaska va camino de ser el ministro del interior más longevo de la historia de la democracia vas a superar a Barrio Nuevo lo cual no es un gran mérito teniendo en cuenta la personalidad y donde acabó Barrio Nuevo a partir de ahí si una directora general de la Guardia Civil dice que no sabe nada de lo que hacía su marido el señor Martínez ni sus cuñados los señores Martínez esto es Gámez y los Martínez es para hacer una película coño pero Anamato sí que tenía que saber que Jesús tenía en Sepúlveda tenía un jaguar en el garaje de su casa una concejala en Málaga o una subdelegada del gobierno en Málaga cobra 60.000 euros 70.000 euros brutos al año no puede sacar un ático de 3 millones eso es algo obvio a lo mejor sí a lo mejor ha heredado pero habrá una declaración de la renta exactamente si ha heredado ha heredado y si tu marido llega de pronto con 2 millones de euros pues alguien explicará me imagino que eso se habla en casa oye que tal caído que nos va muy bien los negocios ya ha ocurrido aparentemente que a través de la agencia IDEA que algún día explicaré algunas cosas de la agencia IDEA aquí está Juan que conoce bien Andalucía a través de la agencia IDEA se dieron determinadas ayudas y préstamos financieros a determinadas entidades y parte de esos fondos fluyeron directamente a empresas de los Martínez que es el marido de esta señora y los hermanos de esta señora perdona Mario eso se tiene que investigar es peor es peor es que este señor hasta donde yo he leído básicamente en ABC quien más ha informado y algunos otros medios este señor cesa en la agencia IDEA un día y al día siguiente en horas 24 constituye una consultoría que me imagino que será no sé es hablar por hablar pues no sé una sociedad limitada de estas que montas ahí en media hora con un capital que todo el mundo sabe el que es y tal y tal y a partir de ese día empieza a facturar de esa misma cosa llamada IDEA de donde él viene el día anterior la agencia IDEA ha sido huele un poco raro ¿no? organismos públicos de la Junta de Andalucía donde más desviación de fondos públicos se ha producido era una agencia dedicada al emprendimiento económico la innovación económica y durante la etapa el Partido Socialista se convirtió en un vivero de corrupción y digo esto porque en el año 2003 aprobó la ley de subvenciones en España y está mal decirlo fui el autor material de la ley de subvenciones que era la ley que trataba de impedir el mal uso de las subvenciones públicas en el año 2004 fui llamado por la agencia IDEA para darles clases porque me decían que había muchas irregularidades y la gente en el descanso me decía Mario no te puedes imaginar lo que hay aquí digo denunciarlo denunciarlo pero el miedo corroía al final las horas porque eso era muy y luego si me permites ya te contaré lo del negro y lo de la bordeta no creéis que quedan muchos minutos yo os lo digo porque me gusta compartir cosas que tienen que ver con el directo con vosotros hay alguna dificultad de la comunicación Manuel Salva que le conocéis bien pues está en la República Dominicana y le tenemos por allí si somos capaces de contactar con él por una cuestión técnica porque él está preparado y dispuesto pero bueno pues muchas veces esto funciona como funciona pues para que nos cuente aunque sea siquiera en 5 minutos pues de primera mano como está arrancando esta cumbre iberoamericana Fernando desde el punto de vista y te miro a ti porque voy también a un tema legal yo he llegado a leer que ahí había presuntamente un trasiego de un millón y pico de euros de unas transferencias que se hacían presuntamente que presuntamente se hacían entre unos hermanos y otros lo primero hombre serán varias transferencias me imagino un montón pero tener una cantidad semejante tener un depósito a la vista vulgo cuenta corriente es una cosa un poco extraña no hay que ser o muy no sé ingenuo o tener un desahogo tremendo y una impunidad tremenda para mover esas cantidades de dinero si es como se ha publicado si es como se ha publicado pues en ABC y algunos otros medios y hacer las transferencias ahí a la vista directamente no sé a mí me ha resultado extraño pero oye yo que sé como hoy en día ya es un modus operandi desde luego muy extraño porque el hecho no vas a estar haciendo transferencias de esas cantidades yo a jugarle puedo hacer un piso de 150 euros o de 3.000 por la cena de anoche o de 3.000 pero una transferencia de un millón y medio joder lo que pasa que es que en estas cosas yo siempre lo digo yo la sorpresa que me estoy llevando es que la política te ayuda a todo te ayuda a pagar tu hipoteca como le pasa a cierto señor que vive en Galapagar te ayuda a comprarte áticos te ayuda a comprarte coches te ayuda y los demás que estamos aquí pues resulta que tenemos que estar poniendo euro a euro uno encima del otro y el problema cuál es el problema es que prácticamente esto pasaba desapercibido cómo ha pasado desapercibido tanta corrupción repito que la cocaína la prostitución y la corrupción la inventaron ellos pero es que ha habido aquí de todo entonces cuál es el problema cómo vas a tener cómo vas a tener ese dinero a la vista y estar traspasándolo porque es evidente que ese dinero como todo como toda cuestión del dinero tiene que tener tiene que venir de algún lado y en el inicio y en el final de ese dinero fiscalizado por la agencia tributaria claro si tú no puedes de alguna manera justificar cuál es el origen de ese dinero y la finalidad de ese dinero lógicamente lo que tenemos es un delito bueno como no sé si queréis añadir nada 30 segundos o si no me voy con si os parece teniendo en cuenta además que estamos en el país de la agencia tributaria española donde digamos cómo te des como te des marques bien lo saben ustedes rápidamente te crujen y aquí hay gente que mueve cantidades importantísimas de dinero con bastante soltura y eso realmente sí que es llamativo precisamente porque hay muchísimos controles esas cuentas son transparentes para tienda y si hay ahí al fin un posible origen desconocido rápidamente te llaman a capítulo oiga usted justifíqueme estas cantidades a la vista y esto es lo llamativo de todo esto así que puede haber muchísimas capas sobre capas y que eso pone nervioso según quien bueno iremos conociendo más cuestiones me quedan muy pocos minutos y los voy a invertir con don Manuel Salva y nos vamos a climas más cálidos don Manuel ¿cómo estás amigo? buenas noches para mí para ti son todavía buenas tardes qué buen aspecto tienes Manuel qué bien se vive en la República Dominicana y bueno la verdad que muy contento de participar nuevamente en una cumbre iberoamericana como comentábamos anteriormente los intocables una cumbre que respecto a la de hace dos años ha cambiado radicalmente porque tenemos ahora una hegemonía radical de izquierdas en muchos de nuestros países y apenas los cuatro se salvan de esa amenaza social comunista ahora Santo Domingo es una ciudad completamente blindada hemos podido estar además con el rey Felipe hace un par de horas ha tenido un encuentro con jóvenes empresarios con jóvenes líderes sociales en el que además se ha mostrado pues una vez más implicado en todo lo que es Iberoamérica en fortalecer los brazos que nos unen con todos nuestros países que somos hermanos y así lo hemos podido ver también el presidente de Uruguay el presidente de Portugal casualmente todos los presidentes que más están dejando ver en esta cumbre y además de una manera muy cercana son los únicos que no son social comunistas los otros deben de estar escondidos o en sus jaulas de oro bueno Pedro Sánchez no sé si ha llegado ya o estaba volando porque sabes que ha estado dos días un día y medio en la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea y está también ahí liado preparando papeles que le va a enseñar al líder chino el martes el martes que viene contextualicemos un poco más Manuel aunque ya no sé si fue ayer o anteayer ya hablamos de ese dominio prácticamente de todo el coro suramericano y Centroamérica también está en manos bueno ayer o anteayer hablábamos del foro de Sao Paulo del foro de Puebla está en manos pues de lo que yo llamo una suerte del neomarxismo que nos ha hecho retroceder pues por lo menos medio siglo y que ha hecho retroceder medio siglo a muchos países pues que habían entrado en una clara senda de prosperidad es decir pues Ecuador no solamente Bolivia ya Chile Colombia por supuesto Colombia claro porque a veces hemos tenido aquí también en fin esto ¿cuál sería el término que podríamos utilizar? ¿está depauperando o simplemente lo que está es cambiando un poco el formato y sobre todo el contenido de lo que eran tradicionalmente estas cumbres? ¿tú lo estás percibiendo porque esto se hace también para fortalecer la confianza y la seguridad jurídica en todos los estados que forman parte de esta gran comunidad para fomentar las inversiones ¿tú crees que esto claramente puede ser un freno? ¿tú qué ambiente estás palpando ahí? Bueno para meter en contexto a nuestros televidentes de forma muy rápida la cumbre iberoamericana de jefes y presidentes de Estado y de Gobierno se celebra ahora cada dos años y todo el mundo la recordará por ese ¿por qué no te callas? que el rey Juan Carlos le dijo al entonces presidente Hugo Chávez Bueno y antes por la presencia de Fidel se medía la calidad era si iba Fidel o no iba Fidel acuérdate Correcto ahora esto ha ido evolucionando esas dictaduras se están planqueando y de hecho esta cumbre se está anotando primero en su lema por una Iberoamérica justa y sostenible el concepto de justicia que tienen muchos de estos países que han dado ese vuelco hacia la izquierda radical pues está muy entredicho pero bueno como sabes les encanta apoderarse de estos términos la equidad la igualdad de género la seguridad alimentaria los cambios en la alimentación y fomentar también el DNI electrónico la documentación la carta digital que le llaman es la línea en la que va esta cumbre iberoamericana que se puede ver en todo el eje temático que tiene que está completamente girada hacia la izquierda radical con la agenda 2030 como lema también en esta en esta cumbre y lo estamos lo estamos viendo teníamos la duda si posiblemente Nicolás Maduro viniera a la cumbre después de los últimos viajes internacionales en los que podemos recordar esas imágenes con Nicolás Sarkozy hace poco y con Emmanuel Macron ojalá tuviéramos al presidente por antes todavía pero nos toca el que el que acabo de mencionar pero realmente la situación que tenemos ahora es muy delicada el foro de Sao Paulo actualmente el grupo de Puebla es el que está dominando toda la región y este es el foro iberoamericano en el que se pueden blanquear juntándose con el rey y con el presidente del gobierno español y también el de Portugal obviamente pues con la Unión Europea bueno Manuel Salva no abuso más de tu tiempo haz tu trabajo y si tienes un ratito pues trata de disfrutar también de aquellas maravillosas tierras gracias por habernoslo contado y te envío un abrazo un abrazo muy muy fuerte gracias Eurico nos vemos pronto bueno pues si los 4 o 5 minutos que me quedan os voy a pedir un comentario rápido una valoración sobre la cumbre Mario bueno primero darle un abrazo a Manolo que como zaragozano es una persona maravillosa y su padre y su padre fue una persona maravillosa presidente del Zaragoza fallecido hace unos meses yo por no agotar voy a contar la anécdota de la bordeta ya que son las 12 cuéntale la anécdota de la bordeta cuéntala cuéntala que ya hemos hablado demasiado de política en el año 83 acompañé a la bordeta o sea cuando llevaba espantalo corto tenía 15 años tenía 15 años acompañé a la bordeta a Nueva York actuamos en Broadway y en un momento determinado él tenía que salir a actuar yo estaba en otro grupo y de pronto me dice tengo un problema Mario tú tienes cara y listo y es que hay una canción mía que dice la palabra negro lo digo esto viene a cuento porque antes hablábamos de 10 negritos para que todo el mundo le quede claro y me dice creo que aquí no se debe decir negro digo creo que no si dices negro va a haber un problema y dice bueno y qué digo piensa algo es una canción muy famosa esa de Arremójate la tripa que ya viene la calor exactamente dice los hijos de la María se han marchado a Nueva York uno trabaja de negro y otro de indio en un salón esto es la bordeta no hay problema lo digo por la izquierda que esto es lo que componía la bordeta y no pasa absolutamente nada entonces me acuerdo que yo daba vueltas daba vueltas y de pronto viene José Antonio y se ríe y me dice ya tengo la solución digo pues ¿cuál es? dice la vas a escuchar cantando pues sustituyo negro la izquierda estáis desnortados el humor es el humor la realidad es la realidad y José Antonio la bordeta era una persona maravillosa con un humor maravilloso tendría sus ideas pero aquí una vez más demostra que estaba mucho más a la altura de las circunstancias que lo que estáis ahora con vuestros complejos nominales y con la dictadura del lenguaje pues es verdad bueno si quieres decir 10 segundos algo sobre el sobre el neomarxismo en Iberoamérica y si no pues podemos seguir ya y apurar los minutos que nos quedan porque Carlos además a mí yo fíjate que te aprecio nos conocemos hace más años que la leche y lo único que me ha fastidado siempre de ti que eres buen tío es tu corrección política macho que te la cojas con papel de fumar siempre pierde el miedo de una vez eso sí no con respecto a las cumbres antes no valían de nada y ahora son para la implementación de todas esas políticas progres que ahora en Hispanoamérica son mayoría absoluta y de la agenda 2030 que no sé por qué leche se dice 2030 debe ser un anglicismo ortera y ridículo es un anglicismo porque el otro día estaba yo viendo un reportaje interesantísimo que no era de la BBC que era de una cadena americana lamento no recordarla el vuelo de Malasian Airlines os lo recomiendo son tres capítulos yo que he consumido cientos no pero decenas de podcast del asunto es apasionante y es lo del 777 yo decía por qué no 747 como en España 777 son anglicismos y 2030 sí porque estamos en el 2021 podrían decir 2030 sí pues es la gilipollez que más escucho aunque mira que escucho gilipolleces y se va a abordar cuestiones que a Hispanoamérica les trae sin cuidado y a España misma nos debería dar igual como es la cuestión de Ucrania que se ha convertido en un dogma mundialista y que a nosotros ni nos va ni nos viene en eso en resumidas cuentas se va a circunscribir la cumbre hispanoamericana Juan Jara usted que le gusta mucho la cosa caribeña que obsesión que obsesión tiene la izquierda social comunista con la agenda trinca y vente trinca no 20 y trinca 20 y trinca 20 y trinca 20 y trinca que obsesión por hacernos o sea esclavos de sus pensamientos de su forma de ver la vida que obsesión tienen con que con obligarnos a comer lo que no nos queremos comer o sea de verdad que pobreza si el español en fin que nos ve o que nos escucha en un momento dado de verdad se parara a pensar lo que tienen programado para nosotros nos pondríamos a temblar y haríamos algo más de lo que estamos haciendo porque realmente pues en vez de tomarte un chuletón de Ávila tienes que comerte un espantajo de cebada bien macerada por no sé qué vinagre o sea en fin no lo puedo entender no sé o sea en qué delirio totalitario caen algunos para intentar hacernos vivir como ellos en sus ensoñaciones en sus tragedias mentales quieren hacernos vivir pensar comer etcétera etcétera me parece verosímil un poco onírico no, no no estoy nada de acuerdo con la agenda trinca y vente Dalmau el minuto de oro por lo que queda un minuto un minuto y medio te ha tocado lo que quiero decir es que me están robando me están robando mis años dorados a la izquierda con esta agenda 2030 con estas pseudo leyes que están sacando y con este lenguaje porque yo que también provengo de los años 80 pues me he divertido muchísimo y canciones como la mataré de loquillo etcétera etcétera pues hoy en día no tienen ya cabida con lo cual me estáis robando mi adolescencia en la cual yo ya empezaba a trabajar ojo cuidado me divertía y trabajaba y estudiaba las tres cosas pero al final lo que va a pasar de todo esto es que al final me voy a tener que definir como un pansexual no binario fluido de régimen fluido cosa que no sé ni lo que quiere decir pero me gusta el palabra las tres palabras me gustan pansexual no binario fluido con lo cual lo último que me pueden hacer ya es quitarme a mí la última rubia que vino a probar el asiento de atrás con lo cual me van a jorobar bueno pues porque como no voy a ser menos yo me quedo con political incorrect incorrección política la letra no es de loquillo en la canta loquillo pero es de Luis Alberto de Cuenca y pues venía diciendo aquello de nena dime cosas incorrectas desde el punto de vista político dime que eres rubia y que fumas bla 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 y que el multiculturalismo te parece otra forma de fascismo pero mucho más sortera y todas estas cosas que lástima bueno gracias por habernos acompañado toda esta semana Mario Barces muchísimas gracias por haber estado aquí portavoz adjunto del grupo popular Carlos Paz gracias como siempre aquí ya sabes que esta es tu casa y periodista digital también y en otros medios con todo el cariño porque aquí le tenemos cariño a todo el mundo a todos los buenos a los malos no le tenemos ningún cariño porque ellos no hacen más que darnos bofetadas Juan Jara gracias y buenas noches y Fernando Martín Adalmao lo mismo te digo espero verte aquí la próxima semana en primer tiempo de saludo gracias a todos ustedes hasta el lunes 27 si seguimos por aquí un abrazo y cuídense y pasen buen fin de semana un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.